San Antonio Unido rescató un empate ante Valdivia, punto que lo mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones pero ahora acompañado de Naval y La Pintana, cuando solo falta una fecha para el término de la fase regular del campeonato de la segunda división. Hasta el estadio municipal de Valdivia llegó el plantel de San Antonio Unido acompañado de unos 100 hinchas lilas para jugar la penúltima fecha de la fase regular del campeonato de la segunda división. Partido que empezó con el dominio del Sauk y rápidamente se puso en ventaja. Esto por medio del gol que a los 7 minutos anotó Maximiliano Alaniz. Parecía que los lilas se iban al descanso con la ventaja, pero la escuadra del Torreón dijo otra cosa. Esto por el gol de Andrés Díaz. Igualdad que hacía justicia con el trámite del compromiso. Segunda fracción y el partido era parejo, pero un error del último bloque lila permitía el gol de Carlos Opaso para los locales. 2 por 1 para los del sur que hacía al Sauk ir a buscar el empate. El que llegó en el minuto 84 de partido, luego de un tiro libre de Ángelo Alvarado, con un remate al primer palo que sorprendió al portero Gonzalo Moll. Entretenido empate que clasificó a ambas escuadras a la liguilla del ascenso de la segunda división. El primer tiempo, los primeros 20 minutos, nosotros, los primeros 7 minutos ya teníamos tres ocasiones claras de gol. Que nadie se sorprendió que hubiese coñado otro gol. No asumimos concretar esas posibilidades. Bueno, el equipo de ellos se plantó bien después de esos primeros 20 minutos. Muy bueno nuestro. En el segundo tiempo, los goles que nos salieron de parte de ellos. Los goles nuestros, digamos, nos salía un mal rechazo de Chang. Y lamentablemente podríamos nos traer a este punto. Terminada la penúltima fecha del campeonato, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Naval, La Pintana y San Antonio Unido, 43 unidades. Cuarto lugar para Trasandino con 40 puntos. 38 unidades para Deportes Santa Cruz. Y en la sexta ubicación está Valdivia con 37 puntos. La próxima fecha del SAU recibirá a Lotachuager en el Estadio Municipal. En un partido que de seguro tendrá el apoyo de cientos de hinchas lilas que entrarán al SAU, así como lo hizo este pequeño y esta barra en el sur del país. ¡Sí! 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 ¡Sí